Arquitecta, si arquitecta por favor, necesito los diseños, pero en popa, le espero ya. El valor de la imaginación. Jefe, los diseños no se los había traído porque estoy pensando en hacer unas modificaciones, ya que me imaginé que podríamos generar mejores espacios para el cliente. Mami, ¿cómo me va a hacer cambiar? O sea, ¿cuánto hay perdido? Pago 30 millones de pesos por eso. Deme la oportunidad, jefe. Yo sé que esto nos puede ayudar a nuestros clientes y puede generar mejores utilidades a la empresa. Bueno, por eso de las utilidades, sí como que me gusta la situación, pero ¿me mejora la calidad y a las personas que van a utilizar los diseños? Claro, sí señora, generaríamos unos espacios muy mejores en estas áreas y generaríamos un mejor resultado. Oiga, me parece. La satisfacción de los clientes, satisfacción de los clientes. Me parece muy interesante su idea. Y a propósito, está utilizando la imaginación, que es una gran facultad del ser humano, que nos hace por eso ser extraordinario. Me agrada ese empeño y ese optimismo que tiene, pero le voy a dar la oportunidad. Gracias, jefe. Jefe, ya hemos tenido ventas. ¿Qué? Ay, ¿cómo así? Ingeniero, ingeniero. Algo, algo, jefe. Ingeniero, ¿qué ha pasado? ¿Qué plan tiene? ¿Con qué, jefe? Porque no hemos tenido ninguna venta y estoy fracasando en el proyecto. Ingeniero, prometa. No se preocupe, no es exalte, jefe. Lo que pasa es que nosotros, pagando publicidad, empapeles, contaminamos, ganamos el medio ambiente, no tenemos una mejor idea, jefe. Lo que vamos a hacer inicialmente es comenzar a consultar con las redes sociales para impulsarlo por medio de páginas integrales como los de Instagram, Facebook, YouTube. Todo este tipo de páginas que no tienen ningún costo y nos pueden generar mejor publicidad porque lo ven todos los jóvenes, que es nuestra prima. Uy, ingeniero, ¿verdad? Oiga, ingeniero, me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Lo voy a tener en cuenta del álbum para un momentico porque está muy buena esa creatividad suya y que sea un ejemplo para esta empresa. Muchas gracias, ingeniero. Buenas, ingeniero. Quiero felicitar a todos los, a los diferentes equipos de esta empresa. Felicitar a los de diseño, al área técnica, a los arquitectos y al ingeniero y también a los que me trabajaron en publicidad. Miren cómo es importante todo lo que ustedes han estudiado, la imaginación, esa creatividad, esa acción y ese valor que le han colocado porque hemos logrado colocar nosotros en el mercado el producto de nuestra empresa. Y también ha beneficiado a nuestros clientes porque es que le hemos dado, le pusieron ustedes un valor agregado a ese producto final. Entonces, esto es una verdadera innovación empresarial.